Corte Ya iba a cortar No voy a hacer una película ¿Será que no tenemos cuentas para hacer una película? No Ay Dora ¿Cómo va a hacer el novela? Ay no, no se anima todos ¿Qué nos hacemos? Perdido Perdido No voy a hablar con la Ingrid No voy a hablar con la Ingrid ¿Con quién? Con la Ingrid ¿Quieres hablar con la Ingrid? Ese día me decepcionó ¿Cuándo? ¿Qué me importa que te haya decepcionado a Ingrid? Se metió a los 5 minutos ¿Ah? Los 5 minutos en el carro ¿Vos no querías Titi? Pobrecita Ella estaba diciendo que sí iba a ayudar a Titi Por eso ella se metió A mi me vale Se cesenó de mí Ella colaboró Sí Ajá Y yo sé La verdad pues yo sé que Nada que ver con Eferda Y ahí sí las personas creen Yo no me quieres Lo contrario pues ni modo No voy a quitar Pero te quitarme Titi Si venís a hablar con ella Habla bien pues Usted no quiere hablar bien Pero habla porque Vaya pero vas tocarla querés Mira pues así como la Ingrid Igual las cosas Ella puede ver cómo Se va a demandar y todo eso Hablar es hablar Si quieres hablar Habla Pues sí que habla Pero que no se me acerque Ajá Pues ese día sí me decepcionó Usted cuando se metió con ella Para esa hora Ya Juanita va Le pico ya que se me acerque Dale uno así me decía Pues sí ¿Y qué quiere? A mi me quedó uno ¿Qué quiere? Acá Y si no se cojone con los tres Y así va a aumentar Quiere este dolor de cabeza Me agarró Va que no te voy a poner otro cachete Ajá Es duelemente Pues sí No me quiere entrar Entendé 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 Yo no soy para Yo soy persona para que entiendan ¿No sabes? Dale ¿Por qué no me quiere? ¿Qué? Dale Es que todo en su momento muchachas Ustedes tuvieron oportunidad Ya de ahí Media vez uno y el otro Ya no quiere Ya no se puede Si Mira Vos si querés pero ella no quiere Si ella no quiere que la moleste No la voy a molestar Está bueno Si Si Ya no la vas a molestar Si ¿Por qué te decepcionaste? Yo creo que me deje de molestar Pues sí ¿Qué dice? Te decepcionaste Si porque ella alcancé tanto a rogarle Y ella nunca me ha hecho caso Es que ninguno Tal vez otro le va a salir Te dijo que estuvieras rogando Vos vas a ser loco que andas ahí Haciendo locuras Pues sí Tal vez va a salir otro por ahí Que le vaya a acercar Está bueno A mí me vale lo que le haga con su mujer Cada quien es libre de hacer lo que yo No Hombre de usted le digo yo ¿De qué? Tal vez va a venir otro Y le va a consultar más mejor que yo Es mi vida No es tu vida Si yo quiero hago las cosas Y si no No a mí nadie me obliga Pues sí Por ella no la voy a molestar Está bueno Gracias a Dios Ustedes creo que eso era lo que yo quería Tal vez a Titi le va a llegar alguien más también Pues sí Cada quien verdad Pues sí Sí Y yo esto lo había dejado bien claro a él desde hace días pues Pero Es que ahora sí me te decía que no Sí Ya me gusta Ya pongo bien Nunca me ha dicho que sí Pues Todo me dice que no No, 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 no Hasta he cachado a mis guamadas Que van a acercarse Que bueno Que así he entendido O sea que si era en serio Que andas buscando otra pareja aquí ¿Quién? ¿Vos? No, yo no ¿Vantones? ¿Por qué ahora estaba donde está andando ahí abajo? Pues sí No lo entendí O sea pues Vos querías otra mujer Por eso la estabas molestando O sea que sí era cierto Si querías otra mujer Ah sí Pero ella nunca me ha querido Y querías con a Ingrid Sí Me dice cómo ella me pega Y ahorita vas a andar con otro No Si te voy a estar soltero por unos Un par de meses Por 24 horas decidí 24 horas Si al menos ya te desengañaste ya que Por gusto Por supuesto Por supuesto Ok ¿O usted hizo eso Pongamos como para que Titi se diera cuenta Y la dejara de molestar? Totalmente Sinceramente no 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 Este porque Yo lo hice va porque Porque quise O sea yo me entreé al carro con Fer Porque yo tome mi propia decisión Y no fue ni por Titi Ni por nada Y si la gente piensa Que pasó algo entre Fer y yo Y el carro Pues nos vamos a ver Yo sé que Fer y yo Sabemos la verdad Y yo como se lo dije antes De que me subiera al carro De que si Si le iba a hacer el paro de subirme Pero solo para que él se ganara el dinero ¿Verdad? Porque él ya me había dicho De que no cargamos comida Ya lo explicamos ¿Verdad? Entonces Eso fue lo único Y ya ¿Verdad? Ahí solo llegó nada más Y sí me subí con él Pero o sea nada Nada que ver Lo que pasa es que El Titi sabe que pesó Porque bien se hace lo mismo Pues ahí él si piensa cosas Es él Es un rollo de él Yo pues sinceramente Me siento limpio pues Yo lo que digo es que Porque a él si le hizo caso Y vio cuanto le he rogado Y ella nunca me ha dicho caso Por eso Es que miren pues Ustedes bien saben la verdad Que conforme lo tratan a uno O sea uno se gana pues El cariño de la persona O sea Si a uno lo tratan mal Y como quieren que uno Trate bien O sea no se puede Cabal Mis de Titi Por eso Nosotros dijimos Comportarte Pero no hiciste caso Mirante ya no te sientes Pues sí Pero yo no la voy a molestar mejor Está bueno Gracias a Dios Usted Este es el último video Que la voy a... Que la... Como dicen las personas Que la acoso Ah Será que le puso fin Que la acoso Es que por el bus Ya es tanto He luchado Yo feliz Y andaba tomando Titi Ya ves Y te daban porque Te dijimos y no hiciste caso Y mira ya vete Que por culpa de eso Que andabas ahí Con tus tremendas Borjacheras Ya hasta Hasta vos pues Me decías Y tu papá Todos decían que por el bus Bueno Ustedes ya Rápita Venga adelante A ver si va a cambiar el Titi Como yo le dije a mi papá Si yo me tomo mi cerveza Con mi gusto Pues sí Como... Como yo le estaba diciendo A las patrojas Hoy solo falta que digan Que tal vez yo te enseñe a... A tomar Ya solo eso faltaban Que hija No, porque usted no toma Pero si lo decías Voy a decir que tomar Si sin culpar a otras personas Pero nosotros te preguntamos Pero sí Por la decepción de ella Por la Ingrid decía Por la Ingrid decía Pero que era su culpa Pero nunca Pero nunca Pero nunca Pero nunca Pero nunca Estoy diciendo Que la Ingrid me decía Que fuera a tomar No estoy diciendo eso Pues no, pero tomabas por ella Pero vos lo decías Incluso las personas Que no lo especificaba bien Pues O sea, este Mientras que no era así ¿Verdad? Entonces... Ya me voy Y acabas de venir Jajaja Entonces me quedo Jajaja Ya me voy tío No mucho te creo Pero bueno Vamos a ver Las cosas se demuestran con hechos Titi Porque tu palabra como que ya nadie la agarra en serio Pues nadie le cree Ajá Porque tantas veces que lo has dicho Y no lo has cumplido Entonces vamos a ver Porque nunca me ha hecho caso No sé por qué Porque ya no quiere Titi Métete en la cabeza Que lo que fue fue Ella nunca me ha dicho que sí Que sí Ya Métete en la cabeza Que lo que fue Ajá Ya pasó Ya es pasado Lo pasado ya está pisado No a ti tienes que callarnos Cállate Bubuichino No callate Titi pelado No pelado Pero soy peladita Pelado Se ha decepcionado el muchacho Para lo que le importa a la Ingrid Esa es la importancia Pues sí Pues le vamos a decir Al cabo que ni quería Dígame Pues sí A mí no me interesa Vamos a llorar si está No Mírame la tarde ahí en la cantina Te voy a hablar de tomar el pey Llorando Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Y va a decir por la culpa de la Ingrid Ya me voy a chuparte Ya no voy a llorar Ya no vas a llorar a él No Vas a avanzar en el podcast Si yo sentí canciones de te amo Te amo Te amo Te voy a gustar vas a ver Canción Y no eso es Escuchabas pues Pues sí Porque yo la amaba Ya está aburrida Me tenía a mí Ya para otro perdió el amor Sí Esa no la amaba Saber que Era obsesión Ni que se quedó pensando Desde ese día De que se metió la Ingrid Es que esa vez Si se quedó bien hecho Lata Porque en su cara Le caló Y hombre Hasta iba a dar dinero de él Si Para que no se metiera Ah Pero ella así se metió Y a ver Eso significa que no te quiere Hasta donde llega Cuando es un bebol Mandurria Mandurria No Bien triste se va a poner la Ingrid Que no la vas a molestar Hoy sí va a andar feliz Para ella mejor Ahora que aquella va a chupar Para la tristeza Porque ya la Ingrid A la Ingrid también le mandaba mensajes Diciéndole que a ella le gustaba Que no sé qué Y que nomás decía que no Le gustaba que la tocara Sí Ah sí Yo leía comentarios Incluso me escribían personal pues Onde me decía uno Un montón de cosas Y por culpa de quién De ti De ti Ajá Y si este Si él se decepcionó de mí Pues me vale a mí verdad Total Yo cuando Desde el primer instante Que estaba No sabía que íbamos a hacer Ese video de Pensar al carro Yo pues ya lo hice con hecho pensado Pues yo sabía que me iban a criticar Porque uno sabe verdad Lo que se tiene Entonces Bueno Me metí Y ya verdad Si las personas Piensan diferente Pues es cosa de eso Ajá Pues entonces Ah bueno Sin cariño Titi Pero ya no la querés de verdad Así en serio Bueno Te decepcionaste La seguís queriendo Pero pongamos Que ya te vas a medir Es porque Yo sé que Nunca me Nunca me ha puesto Cariño Nunca te quiso Más etá Ajá Cuando yo la molesté Mírense No te mira a los ojos Ajá Es más prohibido Mírense Que le mire a los ojos Y que le diga Que ya no le ha molestado Mírenseme Ajá Ingrid Quédense Miren a los ojos Yo no tengo que demostrar nada Él tiene que ser Él tiene que ser Él tiene que ser Él tiene que ser Mírense Pero no la toques Pero no la toques 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 No la voy a molestar Si la gente no lo haces Porque ella no quiere Mírenlo a los ojos Mírense Acérquense un poco No tanto No hombre ahí también No porque se me agarró No porque se me agarró Pero no miren para allá Aquí está bien Mírense fijamente Mírense fijamente Ya no la voy a molestar Vaya pues Discúlpeme por ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Y agacha la mirada Agacha la mirada Discúlpeme por todo Por todo lo que le he molestado Mujer Es que da risa Mírense Mírense Pero mírenlo a él No a mí Por eso si lo estoy viendo Mírenme Mírenme Ingrid ¿Usted le cree que ya no le va a molestar? Es que es mentirosa Ah por eso le da risa Espero que sí cumpla Ajá Hoy sí espero que sí cumpla ¿De verdad? Sí Sí porque ya no le va a molestar Porque ya veo que yo tanto le he rogado Y a usted nunca me ha dicho que sí Vas a ver Y tu papá ya te ha amanejoneado Me ha pegado Tanto que ha pasado Tanto que le ha pegado Vas a ver Entonces quedamos siendo como No Ni la mano ni nada Como compañeros de trabajo Ni amigos Ah Amigos Vaya ganas Yo le hablo a él a usted Yo le hablo Yo no sé por qué él anda pensando Otras cosas de mí O sea sin solución después Yo no ando pensando nada de usted De que yo tal vez iba a regresar con él O algo así verdad O no sé Pero quedamos como compañeros de trabajo No pero sin darnos la mano Si somos compañeros de trabajo Ya lo sabemos ya Pero sin dar la mano Está bien Como dijo el bus No se pudo Ajá En el estado de bus Ampísimo Mira Te rías comadre porque te voy a quitar Te voy a quitar Qué Bueno lo de Titi es amor prohibido Metértelo en la cabeza Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido La querés pero no va a ser tu mujer Ni va a ser nada tuve Nunca No es para vos Es para otro Tal vez para otro Es para otro Es para otro Es para su marido Es para su marido Por eso Es para su marido Ya lo que haga su mamita Ya solo eso Titi Ya solo eso Titi Algo más que quieras decirle Y que quede grabado No que tenga ella Pongamos suerte En Suerte tengo desde Desde antes Pues si Pues si Uno sabe lo que tiene Ajá Se acabó el amor Se acabó Se acabó ¿Y eso qué? Escapé amiga Escapé Ay no me salió Escapé Mira el tío Mira el tío Que hizo mi mano Ojalá Quieres que te voy a dejar Se va a dejar Si lo vas a tener que dejar Quieres que se le meto Día de ... ¿Vas a tener que dejar ¿Vas a tener que salir?